Hola, ¿qué tal? Os pido que hagáis un ejercicio conmigo, que os olvidéis por unos instantes de la lista de Luis Enrique, que os olvidéis de los jugadores que no están y deberían estar en este Mundial, o de los que están y no merecen estar, o de Gallá, si se ha cometido una injusticia con Gallá. ...lesión no demasiado grave, pero que con la inmediatez va a tener que tomar muchos riesgos. ...y si Valde es el sustituto ideal. ¡Mundial, hermano! Olvidaos por unos instantes de la selección española y del stream de Luis Enrique. ¡Está abajo y sin frenos! Yo os pido que penséis en lo que vais a ver en este Mundial. Vais a ver los últimos partidos de jugadores enormes en la historia del fútbol. ¿Sabéis que va a ser el último Mundial de Benzema? ¿Sabéis que va a ser el último Mundial de Messi? ¿Sabéis que Cavani va a jugar su último Mundial? ¿Sabéis que Neymar va a disputar su último campeonato del mundo? ¿Sabéis que Cristiano también va a jugar su último campeonato mundial? ¿Sabéis que Modric también dirá adiós a la selección? ¿Sabéis que Lewandowski disputará su último Mundial con Polonia? ¿Que Müller lo hará con Alemania? ¿Que Guardado se despedirá con México? ¿Que Lornavas dirá adiós con Costa Rica? ¿Por qué no pensamos en lo que vamos a disfrutar en este campeonato del mundo y en lo que nos vamos a perder después? Se ve una generación increíble de futbolistas. Y en España tenemos a Busquets. Busquets sí podrá despedirse con un campeonato del mundo. Algo que Sergio Ramos no ha conseguido. Sergio Ramos, que para muchos sigue siendo uno de los mejores centrales del mundo. Se perderá este campeonato del mundo. Y te hago la pregunta. ¿Debería Ramos estar en este Mundial para despedirse como los grandes que os acabo de mencionar? Gracias. 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 Gracias.